Hola, mi nombre es Paola Andrea Ortiz, soy confundadora de Café Chatman 1935 y soy un rostro de Risaral. Tengo 43 años, bueno yo cuando era niña quería conocer Francia, París, me encanta esa ciudad, me encanta el idioma, quería ser contadora pública, pero no siempre se obtiene lo que uno quiere, pero se aprende a tener lo que la vida nos ofrece y en este caso tengo la oportunidad de conocer el campo. Y me siento muy orgullosa de tener esta labor tan hermosa, de saber mis raíces, de dónde soy, de dónde pertenezco y poderle decir al mundo que soy orgullosamente colombiana. Tengo dos personas en mi vida, una es Luisa Fernanda Chatman, la cual es más que mi amiga, es mi familia porque nos conocemos desde niñas, hemos estado siempre juntas y mi esposo que es campesino. Y yo me siento muy orgullosa de él, de la persona que es porque es una persona honesta, humilde y sencilla. Y Luisa, por la pasión al campo, a la agricultura, al café, ella me ha sembrado en mi corazón que esta tierra es hermosa y valiosa y me ha enseñado los frutos que da dar a conocer al mundo, quiénes somos y para qué somos y para qué existimos en este mundo, sino para servir y dar a conocer lo mejor de nuestra región. La empresa siempre ha tenido el color deis, negro, pero también hay otro tono que es el verde, porque el verde es la naturaleza, es la vida, es esperanza, es como la victoria, es como los sueños y los anhelos que tiene cada emprendedor en su alma. La empresa siempre ha sido tu madre, es la vida, es la vida, es el verde, porque la gente quiere decirlo. La empresa siempre ha tenido la vida, es 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 la vida. La empresa siempre ha tenido el color deis, negro, pero también hay otro tono que hay otro tono que tiene cada emprendedor en su alma. Gracias.